Muchas gracias, quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación. Saludar de manera especial al Director Nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, Coronel Maximiliano Dávila, al Subdirector Nacional de la FELQN, Coronel Maldonado, por ejemplo, quienes han venido desarrollando una investigación que se la ha intensificado en los últimos tres meses acerca de una organización vinculada al tráfico de drogas en el occidente del país. Este trabajo se ha trabajado precisamente con GIOE Occidente en el operativo denominado de alto impacto que ha permitido ayer a las 14.45 aproximadamente en la ciudad del Alto, en la zona de Tilata, aprender a los integrantes de esta organización de narcotraficantes, pero aprenderlos además infraganti en el momento en que se encontraban camuflando en un camión que ha sido adaptado en sus dispositivos para esconder droga y camuflarla con bolsas de cemento en un camión de carga pesada. Como resultado de este operativo, seis personas han sido aprendidas, las mismas que precisamente están prestando declaración ante el Ministerio Público en estos momentos. Todos son de nacionalidad boliviana. Estamos hablando de Miguel Vedia, de 42 años de edad, Diego Romero Taborga, de 27 años de edad, Humberto Tomata Durán, de 29 años de edad, Juan Félix Mamani Vargas, de 44 años de edad, Neemías Jiménez Álvarez, de 40 años de edad, y David Romero Taborga, de 25 años de edad. 275 paquetes de droga estaban siendo acomodados en este camión. Estos paquetes envueltos en bolsa de nylon con diferentes colores, color beige, color verde, color rojo y otros colores. Estos 275 paquetes totalizan un pesaje de 308 kilogramos con 820 gramos. En términos monetarios, tomando en cuenta el precio del mercado del Brasil, estamos hablando de una cantidad de 750 mil 640 dólares americanos que han sido afectados. Además, lógicamente, se ha procedido al secuestro de estos tres vehículos en los que se estaban movilizando los narcotraficantes, el camión y dos vagonetas, y asimismo se ha intervenido y procedido al secuestro de un inmueble en la ciudad del Alto que era utilizado para el acopio de esta droga. Importante el trabajo que realizan efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico. Nosotros continuamos con más información y esta vez queremos hablarles respecto al, en este caso, a Bolivia que obtuvo anotar